Calma A veces es así Arroz del suelo Es mejor estar lejos de mi Canta A contratiempo y yo Poder cantar en el espacio Aparece Un poco va corriendo ya lo siento Hoy Departe de las cosas que yo tengo en la ilusión Esta sea mi frustración Al recordarles yo Esta canción Esta canción Para poder ser el mejor Para poder ser el mejor Debo encontrar la solución Dejar la protestinación Calma A veces es así Arroz del suelo Es mejor estar lejos de mi Canta A contratiempo y yo Poder cantar en el espacio Que deja amar el pie El tiempo va corriendo ya lo siento Hoy Departe de las cosas que yo tengo en la ilusión Maldita sea mi frustración Al recordar el sol Desaltación Desaltación Para poder ser el mejor Para poder ser el mejor Debo encontrar la solución Dejar la protestinación Al recordar CBS F viaje Por Lod Dos Peque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.